Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente en borrachear Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Con el amor no me interesa Me interesa Gracias por ver el video.